Yo vengo de un pueblito cerca a Santa María Allí me creo mitadista con pura putería Yo soy matón a sueldo que no me asusta nada Nunca me pongo triste por cualquier bebo nada No hay golpe que yo falle ni bala que yo pierda La vida que yo tengo vale una puta mierda No hay golpe que yo falle ni bala que yo pierda La vida que yo tengo vale una puta mierda Yo no le temo a nada con mi penilla nueva Al que a mí me molesten yo le arranco una hueva ¿Cómo dice? Sepan que a mí me puta que cualquiera aturdido Sin conocer mi nombre me crea malparido Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Seguro que me capo, toma Yo no le temo a nada con mi penilla nueva Al que a mí me molesten yo le arranco una hueva ¿Cómo, cabrón? Sepan que a mí me puta que cualquiera aturdido Sin conocer mi nombre me crea malparido Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo